Hola amigos de Lima, Perú y el extranjero, les saluda Fanny Cano, candidata al Congreso con el número 29 por Perú Posible. Quiero compartirles el día de hoy que estoy comprometida a luchar y a defender por nuestros derechos y sobre todo también por los derechos de los animales. Estoy comprometida a luchar porque no se trabaja ni se utilice con los animales en los espectáculos culturales. Debemos de promover una cultura de paz y eso pasa por promover espectáculos que unan a la familia y no promuevan la violencia. Es una responsabilidad de todos nosotros promover la cultura de paz desde los espectáculos sanos sin instigar a la violencia, lo que deja ejemplos en nuestros niños, en nuestros jóvenes y en la sociedad. Si queremos una sociedad segura, debemos de promover una cultura de paz en todos. Ya sabes, este 10 de abril, si quieres unirte al compromiso de lograr una sociedad más segura para todos, dentro de lo cual se corra menos sangre en el maltrato de los animales, en el abuso de los animales, tanto en los espectáculos culturales como en los espectáculos de entretenimiento, te invito a que marques la chacana y inscribas el número 29 por una cultura de paz para todos.